Bienvenidos a Sounds for Serenity Hoy vamos a realizar una meditación enfocada en tu cuerpo para ayudar a relajarte y olvidar el estrés del día a día Antes de empezar, trata de colocarte en una posición cómoda y si te es posible, trata tanto como puedas de hacer el espacio en donde estás confortable Pon tu celular en silencio, atenúa la luz ambiental tanto como sea posible y ubícate en un lugar silencioso Y por favor, no realices esto si estás manejando algún vehículo o algún tipo de maquinaria En esta meditación nos vamos a enfocar en las partes de nuestro cuerpo una a la vez Vamos a imaginar cada parte de manera consciente para reducir nuestro estrés acumulado poco a poco Sigue las instrucciones hasta el final, enfocándote únicamente en mi voz Y recuerda, no trates de hacer todo esto de manera perfecta No se trata de eso Disfruta del camino Comencemos Primero cierra los ojos Vamos a tomar dos respiraciones profundas Inhalamos Exhalamos Inhalamos 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 Muy bien Ahora vamos a visualizar la parte superior de nuestra cabeza Y vamos a tratar de sentir cada parte de ella Sé consciente de cada cabello Siente la tensión en tu cabeza Cuando termine de hablar, vamos a inhalar profundamente Y vamos a dejar ir la tensión mientras exhalamos Inhalamos Exhalamos Ahora, vamos a visualizar nuestro rostro Siente la tensión en los ojos y los párpados Siente la tensión en tu boca Siente la tensión en tu mandíbula Cuando termine de hablar, inhala profundamente Aprieta con fuerza los párpados y libera la tensión mientras exhalas lentamente Inhalamos Exhalamos Cuando termine de hablar, aprieta con fuerza tu mandíbula Inhala profundamente Y relaja tu mandíbula mientras exhalas Lentamente Inhalamos Exhalamos Ahora, enfócate en tu cuello Enfócate en los músculos que están en ellos Siente la tensión en ellos Cuando termine de hablar, aguanta tu respiración Contrae los músculos de tu cuello por uno o dos segundos Y relaja los músculos Y relaja los músculos Ahora, tomemos una respiración profunda Inhalamos Exhalamos Ahora, visualicemos nuestros hombros Siente los músculos Siente los músculos en ellos y alrededor de ellos Siente los músculos que están en tu espalda Y los músculos en tu pecho Siente la piel que conecta todas estas áreas Y enfócate en la tensión acumulada en ellos Cuando termine de hablar, vamos a inhalar profundamente Contraemos los músculos de los hombros Y espalda y pecho Y relájalos a la vez que dejas salir el aire en los pulmones Lentamente Inhalamos Exhalamos Exhalamos Ahora Vamos a enfocarnos en nuestros brazos Visualiza en tu mente los músculos de los brazos Siente los brazos desde los hombros hasta las manos Siente las manos y los dedos Abre y cierra las manos un par de veces Sé consciente de cada dedo y cada parte de tu mano Cuando termine de hablar Vamos a cerrar las manos Vamos a apretar fuertemente Contrayendo los músculos de los brazos E inhalar profundamente Y cuando exhalamos lentamente Dejamos ir toda la tensión Inhalamos Exhalamos Ahora Visualiza en tu mente la parte media de tu cuerpo Siente los músculos de tu estómago Desde tu ombligo hasta tu espalda baja Siente la tensión en ellos Siente la piel que rodea toda la parte media de tu cuerpo Cuando termine de hablar Vamos a inhalar profundamente Y exhalar lentamente Poco a poco mientras exhalas Contrae todos los músculos de tu estómago y espalda baja Y mantén la tensión Aguanta la respiración Inhalamos Exhalamos Ahora Inhala profundamente Y relaja los músculos Inhalamos Exhalamos Ahora las piernas Vamos a enfocarnos en ellas Y visualizarlas desde las caderas hasta los tobillos Siente los músculos de las caderas Siente los músculos de los muslos Visualiza las rodillas Y siente los músculos de las pantorrillas Haz una imagen mental De cada parte de tu pierna Cuando termine de hablar Vamos a inhalar profundamente Contraer todos los músculos de las piernas Aguantar la respiración unos segundos Y liberar la tensión mientras exhalas Lentamente Inhalamos Exhalamos Exhalamos Ahora Imagina ambos pies Visualizalos Y siéntelos Desde el talón Hasta la punta de los dedos Siente la planta de los pies Y siente la tensión acumulada en ellos Haz una imagen en tu mente De donde está acumulado el estrés Cuando termine de hablar Contrae los pies y los músculos en ellos Respira profundamente Respira profundamente Y relájalos cuando exhales Lentamente Inhalamos Exhalamos Muy bien Ahora Para terminar Visualiza todo tu cuerpo Y libera la tensión restante Con una última respiración profunda Inhalamos Inhalamos Exhalamos Exhalamos en un estado de relajación y por supuesto que disfrutaras de la meditación con nosotros gracias por ver y escuchar nuestro vídeo hasta la próxima